Muchas gracias a Wynn y a SoFopolo por el cambio que me ha brindado. Me he sentido muy contenta, muy agradecida y mimada. Gracias a Wynn, estoy muy contenta por la atención del Día de la Madre que ha sido fabuloso. Gracias a Wynn por este día. Feliz Día Mamá Winner. Feliz Día Mamá.